Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor. Sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor. Sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor. Sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor. Sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. La Iglesia celebra hoy la memoria del martirio de San Juan Bautista. El martirio de San Juan Bautista, decapitado por Herodes Antipas, pone de manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamamiento de Dios. Tanto en su muerte como en su predicación, dio testimonio de la verdad y conforme a lo que Jesús dijo de él, fue una antorcha que arde y que ilumina. Nos encomendamos a San Juan Bautista. A él pedimos su intercesión para que también nuestra vida ilumine el camino de muchos. Encomendamos en esta Santa Eucaristía las siguientes intenciones. Las de todos ustedes, hermanos, que nos siguen por la radio y celebran en este momento la Santa Misa. Por las intenciones de nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, y Juan Alberto, su Obispo Auxiliar. Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan. Por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por los benefactores de Radio Natividad. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo. Por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney. Pedimos al Señor por la salud de todos los enfermos. De una manera especial, de Osmer Vega Araujo. También pedimos por Nancy Parada. Pedimos por Karina Durán. Y el Señor Jaime Acosta. Por todos los enfermos. Pedimos la asistencia a San José en cada una de nuestras necesidades. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que elegiste a San Juan Bautista para preparar, con su predicación y ejemplo, la venida de Cristo, y dar con su muerte testimonio de la verdad y de la justicia, concédenos por su intercesión, anunciar y atestiguar con nuestra vida toda la verdad del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, y con su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les han concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo, ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Un día tras otro, bendeciré tu nombre. Y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan, el bautista, y lo había metido y encarcelado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano, por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ya inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Bien, queridos hermanos, escuchamos un Evangelio bastante cruel, ¿verdad? Que nos enseña, sin duda, el valor, y más que el valor, el amor a Dios. El amor que San Juan Bautista tenía a Dios por sobre todas las cosas y pues su misión como profeta, anunciar que ya venía el reino de Dios para preparar el camino a muchos. Y pues eso trae como consecuencia lo que muchos cristianos todavía hoy viven, ¿no? La persecución, por decir la verdad, por defender los derechos. Precisamente la consecuencia o las consecuencias es la persecución, la amenaza. En este caso, en San Juan Bautista, la cárcel y luego de la cárcel, la muerte, como hoy muchos en día, en muchas partes del mundo. Miremos entonces qué hacía a San Juan Bautista decir, digamos, la verdad. No decir la verdad sería pecar por omisión. Nosotros muchas veces, eso nos pasa a nosotros. No decimos nada por miedo, para evitarnos de repente un enemigo. Para no recibir a lo mejor del otro ninguna crítica o ninguna persecución o el rechazo. Y por eso, hoy en nuestros tiempos, fíjense en ustedes, cómo mantenemos nosotros hoy a miembros de nuestra familia o de la familia, o cómo familias mantienen a sus hijos, cómo en su casa, cómo miembros de un trabajo mantienen sus trabajos, sus empresas, y no es sino lamentablemente a consecuencia o como resultado darles, ¿no? Darles lo material. Porque es que yo le voy a dar, ¿no? Y mientras yo le doy, pues el maje va a estar aquí. Yo lo voy a dejar salir, yo lo voy a dejar que él sea libre, que él haga lo que quiera a los hijos. Porque así mis hijos me van a respetar. Igualmente en el trabajo sucede. Sucede que pues yo no digo nada, yo no voy a decir lo que vi, yo no voy a corregir al otro que vi que hizo una trampa, ¿no? Y entonces pues al no decirlo precisamente ¿por qué no lo digo? Porque puedo pues ganarme un enemigo, hasta puedo perder el trabajo. Y mire entonces lo que mire la actitud de San Juan Bautista. ¿Qué le reprochaba San Juan Bautista a Herodes y a muchos y a muchos algunos de nuestros tiempos hoy en día, ¿no? ¿Qué le reprochaba San Juan Bautista? Dice que San Juan Bautista le decía no está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. No está permitido, ¿no? Y por eso a veces cuando alguien nos pregunta a los sacerdotes mire por ejemplo los métodos anticonceptivos ¿se permiten? se puede padre es que es que ella tiene un problema es que ya tenemos nueve hijos y pues no y a veces muchas personas así piensan o esperan un pañito de agua tibia ay tranquilos sí, ya nueve es suficiente ya no más tranquilos no porque dice la palabra ¿no? cielo y tierra pasará pero tu palabra no pasará y no podemos buscar a ver quién puede justificar mi pecado pues este padre me dijo que no pero el otro padre me dijo que sí entonces ¿a quién le hago caso? pues le voy a hacer caso al que me dice que sí ¿no? y entonces nos engañamos a nosotros mismos y entonces mire San Juan Bautista Herodes lo tenía encarcelado lo respetaba ¿no? pero miren ustedes ¿de qué sirve eso? ¿de qué sirve la admiración? puede servirle mucho yo no voy a decir ¿qué no sirve? el respeto pero si no hay ¿verdad? una apertura a lo que el otro me dice me corrige me denuncia pues entonces pasa lo que le pasó a Herodes sencillamente por no desairar a aquella mujer manda a matar a San Juan el Bautista ¿quién sabe qué le iba a dar a aquella mujer? y a lo mejor ni se lo dio porque solamente para complacerla y esa es la vida en la que muchos pues se prefieren complacer el mundo que complacer a Dios y así es como caemos como vivimos sumergidos precisamente en dejar las cosas así en no decir nada ¿no? en no alzar la voz no corregir no enseñar no instruir hablo de lo moral ¿no? y de muchas otras cosas que hay ¿no? y entran aquí pero nada más pensemos en lo moral ya a veces vemos que los papás a los jóvenes les hablan así como dice el dicho no acá son quitados ¿no? y les hablan pues de que hay muchas cosas que son pecados y que son normales y ese no es el papel y por eso nosotros fíjese que el papel de San Juan Bautista era pues anunciar ¿no? preparar el camino pero como profeta era anunciar y anunciar la buena noticia y denunciar mire lo que usted no está haciendo bien y les recuerdo o nos recordamos todos que a nosotros cuando nos bautizaron nos dijeron para que sean miembros de Cristo sacerdote profeta y rey sacerdote ¿por qué? porque bueno pues debemos vivir como sacerdotes en la oración profetas porque anunciamos lo que la noticia que recibimos del Señor y denunciamos no tanto no solo a los demás sino a nosotros mismos lo que no está bien ¿no? ese es el profeta y rey porque tenemos que servir porque tenemos que estar al servicio de los más necesitados al servicio de la iglesia y por eso miren ustedes vuelvo y repito la actitud de San Juan Bautista es una actitud que pues los lleva a asumir ¿no? las consecuencias de denunciar lo que el otro no está haciendo bien para San Juan Bautista hubiese sido fácil pues no decir más nada para dejarlo libre ¿no? como nos sucede a veces a nosotros mejor no hablo más del tema ¿no? mejor no digo más nada ¿no? más no corrijo más yo no le voy a hablar más al hijo yo no le voy a hablar más a no sé al amigo porque se molesta se pone bravo no le gusta este porque es que yo veo que se siente mal se siente ofendido obviamente sí hay que hacerlo y hacerlo con caridad ¿no? sin duda de repente a veces la forma de como podemos decir las cosas puede sonar golpeado ¿no? y puede generar en el otro soberbia pero quiero terminar con lo que con lo que nos decía el evangelio que de nada sirve hermanos como San Juan Bautista tener respeto y admiración de Herodes hacia San Juan Bautista de nada sirve porque lo tenía encarcelado y eso es una admiración ¿no? mire cuánta devoción cuánta admiración cuánto respeto cuánto amor tenemos por las cosas sagradas ¿no? y a veces cuando cuando se nos viene la prueba de repente fallamos ¿no? y no somos fieles y el Señor comprende todo eso porque el Señor sabe de qué somos ¿no? y por eso Él vino para resucitar para darnos vida y vida en abundancia para darnos gracia ¿y para qué la gracia? pues para digamos poder encontrarle ayuda ¿no? ante la lucha que yo puedo estar viviendo de aquello que a lo mejor me cuesta anunciar y decir pidamos la intercesión de San Juan el Bautista sobre todos nosotros que queremos dar la vida en rescate de muchos en rescate de nuestra propia vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Señor nos exhorta a estar vigilantes a orar para estar preparados para el encuentro con Él seguros de que recompensará generosamente nuestra espera vigilante oremos todos juntos diciendo venga tu reino Señor oh Señor que muchas veces velaste y lloraste por la noche ilumina con tu luz los momentos oscuros de nuestra vida oremos al Señor oh Señor que has elegido lo que es necio ante los hombres para confundir la fuerza de los sabios que tu iglesia esté siempre dispuesta a aceptar el camino de la cruz el verdadero poder de Dios roguemos al Señor oh Cristo que nos esperas más allá de la muerte infunde fuerza a los moribundos y consuélales con la bendita esperanza de encontrarte oremos al Señor oh Jesús Salvador que nos enseñaste a estar atentos a las señales de tu venida ayuda nuestra comunidad a ser como el servidor fiel y prudente roguemos al Señor oh Cristo hijo del hombre que en tu vida terrenal no tuviste donde recostar tu cabeza enséñanos a amar los bienes de la tierra orientados siempre hacia los bienes celestiales oremos al Señor pedimos pedimos al Señor por las intenciones de nuestro obispo monseñor Mario por las intenciones de Radio Natividad y de quienes celebran la Eucaristía en este momento por los que vienen a orar a esta casa de oración por los benefactores de Radio Natividad por la paz de Jerusalén de Venezuela y del mundo por el eterno descanso del padre Stephen Harney roguemos al Señor por la salud de Osmer Vega Araujo Nancy Parada Karina Durán por todos los enfermos roguemos al Señor y por la salud del Señor Jaime Acosta roguemos al Señor 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 Jesús Maestro y Vida te damos gracias porque tú nos inspiras a dar la vida en rescate de muchos tú vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Amén nos disponemos a recibir ante el altar de Dios el pan y el vino el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa hay amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos des fuerza Señor para mantenernos fieles a la justicia y a la verdad que San Juan Bautista anunció con su palabra y defendió con su sangre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo amado ya que en la persona de su precursor Juan el Bautista podemos alabar tu magnificencia que lo distinguió con particular honor entre los hombres él fue fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador sólo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero Redentor del mundo bautizó con el agua que habría de quedar santificada y al mismo autor del bautismo por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío que te hagan te invito y a los hermanos que te hagan del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al cerrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y los mártires san juan el bautista y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo mario juan alberto su obispo auxiliar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de cristo el señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso felices los invitados a este santo banquete del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarden nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el señor dichoso los que lo buscan quienes nos siguen por la radio les invito a repetir esta oración de comunión espiritual señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén 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 tanto amo Dios al mundo que es su único hijo el entregó y para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna y para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo su sangre me sana y sacia mi alma está vivo está presente mi Dios es real y yo le adoro reverente allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por darnos el testimonio de San Juan el Bautista damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias decimos gracias señor gracias 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 Gracias, María. Gracias. Oremos. Concédenos, Señor, comprender y venerar profundamente la Eucaristía que hemos celebrado en la conmemoración del martirio de San Juan Bautista y experimentar en nuestra vida sus frutos redentores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímelo, Dios, te pedimos humildemente, y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de ser valientes testigos del Señor, podemos dar la paz. Tenemos gracias a Dios, Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.